con el olimpia de honduras y olimpia sale primero en centroamérica es correcto el primero de centroamérica luego sigue el zapriza luego el comunicaciones y de cuarto la liga de force aquí el tema está en que prácticamente todos los equipos mexicanos y los de la mls están por delante de los equipos de centroamérica que ha habido gente como están muy pero muy buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo vamos a reaccionar a la prensa de costa rica quienes la verdad están muy enojados el día de hoy recibieron un balde de agua fría que no se esperaban resulta que la concacaf sacó un nuevo ranking pero de clubes de los clubes de todo de toda la zona y mero arriba están los mexicanos después los de la mls después los hondureños y ya al último están los ticos los ticos no se enojaron por ser los últimos sino porque dicen que hay muchos equipos en méxico que no son mejor que los que tienen ellos como sus grandes no se pierdan todo el vídeo déjenme su comentario suscríbanse al canal y gracias por su buen like sin tanto rollo comenzamos está metido el partido del domingo el pasado habría que sumar el del pasado y el que viene entonces esa prisa prácticamente yo creo que podría rozar los 700 millones fácil fácil Diego si demasiado son taquillas importantes oiga usted lo compara José con los datos que me estaba dando de Sporting Guadalupe y cual era el otro Grecia el más bajo era el de Grecia de los tres de los tres ojo no sé si me equivoco pero de los tres no hacen casi ni la mitad de una taquilla de un equipo grande y verediano 32 millones ya sin nada más en fase regular verediano sí pero es que el estadio es muy pequeño y además ha tenido una mala temporada tuvo una muy mala temporada Cartagena le duplicó 64 millones el estadio más grande una temporada mejor que la de Herediano aunque al final tuvieron prácticamente el mismo final los dos fueron a semifinales y no pasó nada pero Cartagena tuvo un mejor campeonato en rendimiento me refiero pero bueno ahí hay mucho que comentar muchísimo que comentar o sea Zapriza gana ¿quién quedó un segundo? ¿la Liga? la Liga 205 millones 205 o sea la mitad prácticamente de lo que hizo Zapriza sí habría que sumar las semifinales que no están contadas esto es hasta fase regular ¿cuáles semifinales? o sea este partido tampoco estuvo el que pasó no digamos el de la Liga ¿el de los dos? no Liga Cartagena hay que sumarlo acá y hay que sumar también Zapriza Herediano ah van a subir los dos muchísimo sí sí esta o sea 400 millones en el caso del Zapriza en 11 partidos sin contar este partido contra Herediano correcto en 11 partidos de fase regular hizo 400 millones 800 mil colones bueno y en la Liga creo que quedaron ya muy poquitas entradas escuché esta mañana en Colombia Deportivo don Ricardo Chacón el gerente general de la Liga tendremos detalles con eso ¿qué otra información ha sido última hora? bueno lo de Zuhander Zúñiga que lo de Zuhander la Liga lo quiere pero Zuhander tiene también opción de viajar al exterior de jugar afuera veremos qué sucede con eso Zuhander le quedan 6 meses de préstamo de San Carlos a la Liga es hasta fin de año o sea le queda todavía todavía tiene que jugar con la Liga sí pero Yacín me imagino que sería más barato comprarlo ahorita que comprarlo después de que brille un torneo más con la Liga por ejemplo Yacín sí señor le voy a agregar una noticia que acaba de lanzar la CONCACAF dentro de todos esos inventos que se hace la CONCACAF que a veces amanecen como nuevas ideas o alguien amanece creativo anuncia la CONCACAF que lanza un nuevo ranking para clubes y ligas de la región es decir de Norte, Centro y el Caribe entonces se tomarán a partir del 2017 todas las competencias oficiales para hacer el ranking Liga de Campeones de CONCACAF copias regionales ligas profesionales de primera división domésticas copas domésticas y el mundial de clubes entonces el ranking ya está publicado el primer equipo centroamericano que está según oficialmente CONCACAF mejor ubicado es el Olimpia de Honduras en el puesto número 39 y el primer equipo nacional es el Zapriza en el puesto 46 prácticamente por debajo de todos los equipos de la MLS y de México Zapriza está por encima de equipos como Comunicaciones el Charlotte FC San Luis City el Austin FC y en el puesto 51 la Liga Deportiva de la Juvencia o sea Centroamérica aparece como hasta el puesto número 39 con el Olimpia de Honduras y el Olimpia sale primero en Centroamérica es correcto el primero de Centroamérica luego sigue el Zapriza luego el Comunicaciones y de cuarto la Liga Deportiva aquí el tema está en que prácticamente todos los equipos mexicanos y los de la MLS están por delante de los equipos de Centroamérica solo hay dos equipos de la MLS que están debajo de la Olimpia vamos a ver está el Olimpia en el puesto 39 luego viene Vancouver Whitecaps que es de la MLS pero pertenece a Canadá igual que el Toronto FC luego el Chicago Fire San José Airquakes Houston Dynamo DC United y aparece el Zapriza en el puesto 46 en el 47 comunicaciones en el 48 el Charlotte en el 49 San Luis en el 50 el Austin y en el 51 la Liga Deportiva de las Juelas que impresionante bueno será una realidad porque ahí es donde tenemos que entrar en razón ¿no? no ya sin porque Diego es que usted acaba de decir que el San Luis por ejemplo está por encima de la Liga y el San Luis tiene existencia 11 partidos 10 partidos es lo que tiene vida lo crearon a este año entonces ¿qué sentido tiene colocarlo primero que la Liga Deportiva de la Juelense que ha sido doble campeón de CONCACAF y Liga CONCACAF por ejemplo aquí ponen incluso el puntaje de los equipos 1135 puntos para San Luis yo no sé de dónde si nunca ha jugado ni CONCACAF ni COPA ni nada dino lo que ha jugado la MNS solamente Herediano número 57 y luego Cartagineses 65 San Carlos 67 y ojo porque Sporting aparece como el 73 encima de equipos como el Alianza del Salvador por ejemplo interesante al final de cuentas el conteo está un toque desastroso ¿verdad? porque si ponen todos los equipos de primera por eso lo digo hay que analizarlo un poco para luego poder interpretarlo mejor Diego porque hay cosas que todavía no entiendo y los parámetros tampoco muy bien aquí pone aquí pone CONCACAF rápidamente que dice que anuncia el lanzamiento de un nuevo innovador ranking de clubes y liga yo recibí también el mensaje y bueno y se echa toda la comunicación ¿verdad? oficial y qué curioso los primeros equipos vea Monterrey número 1 América número 2 Los Ángeles SFC 3 Chivas 4 y Tigre 5 4 mexicanos de 5 primeros si deben estar bravísimos en la MLS no y Chivas que esté de cuarto me sorprende si no si si clarísimo está está singular y está como para evaluarlo pero bueno lo otro es lo que ya hemos dicho o sea Zapriza el equipo más recaudador y con más asistencia público al estadio en el informe que nos envía la UNAFUT esta misma mañana quiero recordarles que si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita